. 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 Digo yo, clavados delante, clavados. ¡Gracias por ver el video!